Ciudad de México, APRO. El nombre del secretario de Seguridad Ciudadana, SSC, del gobierno capitalino, Omar Hamid García Jarfush, quien este viernes 26 sufrió un atentado, ha causado revuelo desde su nombramiento, en octubre de 2019 por sus lazos familiares, sus supuestos vínculos con el cártel, Guerreros Unidos, en el caso Ayotzinapa y por una supuesta investigación del gobierno de Estados Unidos. García Urfuche es hijo de Javier García Paniagua, quien fue titular de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, durante la llamada Guerra Sucia, en los años 70, y nieto de Marcelino García Barragán, quien fue secretario de la Defensa Nacional en 1968, año del movimiento estudiantil que terminó en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de ese año. Moni Vidente reveló que ella había predicho el atentado contra el jefe de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Jarfush. En un vídeo de Subido a su cuenta de Yub, la cubana señaló que advirtió que veía un atentado muy fuerte para un funcionario público en el mes de junio. Los fallecidos por estos hechos, sucedidos en torno a las WL635HOR a local, 11,35 GMT, son dos escoltas del jefe de seguridad capitalino y una vendedora ambulante que se dirigía en un vehículo a su habitual punto de venta, cercano a la acomodada zona de Ciudad de México donde se produjo el tiroteo. Gracias por ver el video.